Aparece Música No te quiero ver aquí Vete no te quedes No te quiero ver aquí Aparece y desaparece Y cuando viene Se vuelve a ir Vete no te quedes No te quiero ver aquí Yo no sé lo que tú quieres Que ya tu amor no se detiene Vete no te quedes No te quiero ver aquí A pensar Ni a decidir Por eso vete lejos de aquí Vete no te quedes No te quiero ver aquí Si tienes la cara larga Y no me gusta tu nariz Vete no te quedes No te quiero ver aquí Pero vete y no te quedes Que no te quiero ver aquí Vete no te quedes No te quiero ver aquí No te quiero ver aquí No te quiero ver aquí Vete no te quedes No te quiero ver aquí No te quiero ver aquí Vete no te quedes No te quiero ver aquí Tengo ganas de reírme Guacu, 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 me voy a reír No te quiero ver aquí No te quiero ver aquí Vete no te quedes No te quiero ver aquí Tu camino es largo y malo Ya te lo dije bien claro No te quiero ver aquí No te quiero ver aquí Abre la puerta y vete, que tú eres un paquete Abre la puerta y vete, porque tú eres un paquete Abre la puerta y vete, que tú eres un paquete Mira y pa' que te digo, si tú conmigo no tienes más freque Abre la puerta y vete, que tú eres un paquete Que te dicen que te vieron por la calle, me te abrigo con tu carrolito sin pagar el mal, vete Abre la puerta y vete, que tú eres un paquete Por eso y abre la puerta y vete, que tú eres un paquete Abre la puerta y vete, que tú eres un paquete Pero, camina, camina, pero, pero camina, mira, vete Abre la puerta y vete, que tú eres un paquete Ya te dije que yo tengo la llave, pero no juegue con la clave Abre la puerta y vete, que tú eres un paquete Abre la puerta y vete, que tú eres un paquete Que no te quedes, no te quiero ver aquí Si yo le pido a mi hermano que te acompañe a la puerta Pero que mira, pero vete Que no te quedes, no te quiero ver aquí Que te da un cartacito por la parte de atrás Pero camina, camina ya Que no te quedes, no te quiero ver aquí Pero vete, no te quedes Que no te quiero ver aquí Vete, no te quedes, no te quiero ver aquí Aparece y desaparece Y cuando viene, se vuelve a ir Aparece, desaparece